¡Hola a todos! ¿Cómo están? ¿Qué tal? Yo soy Maleiza y bienvenidos a mi canal. ¡Hola mis venidas! Espero que todos estén muy bien y muchísimas gracias por estar una vez más aquí conmigo en un nuevo video. Y bueno, el día de hoy les voy a estar compartiendo unas compritas que hice del centro de Lima. Así que mis bellos y bellas, prepárense para ver este video. Si es la primera vez que están aquí viéndome, no olviden suscribirse en mi canal aquí abajo en el botón rojo. Que no se pierdan ninguno de los videos que voy subiendo en la semana. Y también síganme en todas mis redes sociales que los dejaré por aquí, por aquí, por aquí. Para que vayan, me sigan y estén pendientes de todas las publicaciones que les voy compartiendo. Y bueno, sin más que decir, vamos a comer bueno mis bellas. A ver con qué comenzamos, con qué comenzamos. Tengo tantas cositas que quiero enseñarles, pero no sé por dónde empezar. Bueno, primero les voy a enseñar todo lo que es ropa. Porque sí, compré algunas cositas del centro de Lima. Así que pues nada, vamos a ver. De todos los productos que he comprado, de todos, todos, no tengo sus precios, pero de la mayoría sí. Así que las voy a estar dejando aquí abajita en la cajita de información para que ustedes también la tengan. Esta casaca la compré mis bellas, miren. Esta es una casaca así como moradita. Me encanta mucho, ustedes saben los colores morados. Estaba muy bonita esta casaca. Viene con gorrito, miren. Aparte viene con peluche adentro. Esta casaca la compré en talla M y me costó 35 soles, si no me equivoco. De verdad que estaba bastante económica. Porque miren, la casaca es peluche adentro, chicas, miren. Súper abrigadora, súper rico. Ideal para el invierno. Y bueno, tiene dos bolsillos acá, en cada lado. Aquí. Y al otro lado. Acá está. Compré este pantaloncito que también viene adentro con polar. Este de aquí, miren. Es para tiago. Este bien así tipo bomber. Con bolsitos aquí a los costados. Bolsillos aquí a los costados. Bolsillo atrás. Bolsillo atrás, acá un bolsillo. Bolsillos adelante. Ahí está. Tiene esta pitita para ajustar, para llevar más cositas, ¿no? Y bueno, esto de aquí yo lo compré. Esto también lo compré en Grau. Así que en la misma galería donde compré el otro, la otra casaca. Compré otro color también, el color beige. Es igualito, solo que este es de NIME. Un jean. En camionotes de Dream. Este me costó 20 soles, creo. Pero están bien abrigadores, o sea, están muy buenos los otros. Este es este pantalón de aquí. Este es delgadito. Bueno, no es tan peluche como el que le compré a Tiago. Este es como más delgadito, pero bueno. Y este tiene bolsillos a los costados también. Tiene bolsillos aquí. A los costados. Tiene bolsillos acá atrás. Este pantalón me costó 35 soles. Eso sí tienen que revisar bien las tallas. Porque yo le compré en talla L. Y bueno, él normalmente es M, ¿no? Y bueno, les cuento eso porque yo me había comprado este jean, miren. Este jean de aquí. Este jean de aquí. Este jean de aquí es talla 30, ¿ya? Pero yo soy 28. Entonces, yo ya había cometido el error, pues, de decir, ah, ya, 28 ya, perfecto es mi talla. Y me queda y ya. Cuando vengo a mi casa, me lo pruebo, no me entra. No es mi talla. Yo no tengo que ir a devolver el pantalón. Imagínense volver a regresar al centro. Yo no vivo tan cerca. Bueno, creo que muchas de ustedes no viven tan cerca. Entonces, imagínense. Tuve que regresar otra vez al centro. Esto lo compré también en Grau. Justo por ahí en la misma galería, solo que en otro puesto. Así que tuve que regresar otra vez, chicas. Imagínense. Ir otra vez y volver es todo un drama, ¿no? Ustedes ya saben. Ahí está. Este de aquí me costó 48 soles, si no me equivoco. De ahí, en ese puesto, viene una variedad de pantalones, chicas. Todo lo que son jeans, todo lo que son casacas, chalecos. Así se llama la tienda. Deirrow. Ahora vamos con las compritas de Luffy. Les cuento que me pasó lo mismo. ¿Por qué? Porque las ropas también que hacen para los perritos, igual, no le quedaba. No le quedaba Luffy, así que tuve que volver a cambiarlos. Bueno, de pasada también me fui y cambié en los de Luffy, ¿no? Acá está. Él es talla. Yo le había comprado talla 6 porque juraba que le quedaba esa talla, ¿no? Pero cuando lo probé, o sea, le quedaba demasiado entalladito, muy ajustado. Entonces, le compré una talla más. Acá está. Esta es la talla 7 y es más grande para una frazada, miren, chicas. Bueno, este de acá me costó 15 soles. Y también le compré este de acá. Aquí está monada, miren, chicas. ¿Cómo está? ¿Ven? Viene con gorritos, según yo, él se va a poner el gorro, no lo sé. Viene así, patas acá. Parece una pijamita, parece, ¿no? Miren, para sus patitas, sus bracitos y para sus patitas, así, ¿no? Así viene todo. Ahí está. Este me costó 24 soles, ahí en donde compré en esta tiendita. Pero este le compré en talla 6 porque yo había llevado la talla 5 y la talla 5, acá está. Yo la había llevado en la talla 5, pero la 5 no le quedaba. El gorro ni le subía. Entonces, dije, no, talla 6. Y ya le cambié. Felizmente me lo cambiaron, así que no me dio ningún problema. Bueno, lo otro que compré es esta mantita, miren. Esa mantita de perrito, miren, chicas. Ahí está. De pupilandia. Esta me costó 10 soles, esta mantita. Para los perritos que les encanta tanto. Las pelotas. Este es de 1 metro por 85 centímetros. Y compré este medidor de aquí. ¿Ve está? Este medidor de plástico para cosas de repente, este, detergente, químico, no sé. Cositas así para vaciar y ya medir, ¿no? Ahí está. Este me costó, chicas, un sol 50. Cuento, chicas, que Luffy, como siempre, haciéndome sus travesuras, rompió mi... Esta tapetita que había comprado la otra vez que les enseñé. Que decía, bienvenida, ahí está. Lo rompió. Creo que este es más chico, no lo sé. Parece. Aunque me parece el mismo. Ahí está. Solo que este es color verde. El otro que compré era rojo. Todo aquí al medio lo rompió, lo mascó y ya me dejó un hueco al medio, imagínense. Así que ya... Eso ya no vale. Bueno, de ahí sacaré pedazos nomás. Así que compré este de aquí. Y este me costó, si no me equivoco, 8 soles. Incluso me costó. Y este de acá creo que también me costó igual. Miren. Acá dice, 8 soles 50, ¿ven? Acá está, miren, esta alfombita está bonita. Que me gusta de esta alfombra, es así como tejida, miren, miren. Lo único es que no sé dónde lo voy a poner, porque mi perrito, ustedes ya saben que es tremendo, es terrible. Así como de paño, absurdo. Y compré eso, miren chicas, estos vasitos. Me gustó mucho. Yo no tengo vasitos así chiquitos para tragos o no sé, para brindar. Aquí son un set de shot por 4. Esto me costó 9 soles. Estos 4, 9 soles. Yo, la verdad, no sabía si comprar este tupper de aquí. Porque, como ya sabrán ustedes, yo casi no compro plástico para lo que es comidas y todo eso. Así que, bueno, no tenía otra opción. Que sea más grandecita. Y este es como un tuppercito doble. Para que los chicos, pues, lleven su comida aquí. No necesariamente puede ser comida, de repente una fruta aquí y su pancito aquí, ¿no? Así que, ahí está. Vine con su tapita, miren, para llevar en la lonchera. Este también es libre de BPA. Tape rectangular que tiene dos divisiones. Ahí está. El largo más o menos de 26 centímetros. Y el ancho es de 16 centímetros. Y alto de 6 centímetros. Ahí está. Así transparente. Este me costó a 5 soles. Lo otro que con réplica son estos acrílicos, miren. Son unos acrílicos organizadores para la refrigeradora. Bueno, yo lo pienso poner en la refrigeradora, aunque tú lo puedes utilizar también de diferentes maneras, ¿no? Para poner, de repente, azúcar, no sé, diferentes cereales, alimentos que puedas tú, este, meter aquí, ¿no? Con así, miren. Voy a sacar uno para que lo vean. Miren. Así son estos acrílicos. Ahí está. ¿Ven? Y vienen con su tapita. Cada uno viene con su tapita. Para guardar los alimentos. Acá la esquina se abre. Así. Y se tapa. Y acá tiene como una cita, miren, para jalar. O sea, te lo pones en la refri y así, y jalas, ¿no? Esto me costó a 10 soles cada uno que compré es esta aceitera de aquí. Es un dispensador de aceite de oliva. Bueno, cualquier tipo de aceite que tú le quieras poner, ¿no? El que consumas. Yo compré este para poner el aceite de oliva. Y, aparte del huequito, miren, es chiquitito. Entonces, eso me va a ayudar a que no salga demasiado aceite. Aparte, me gusta porque adentro viene plástico y no es metal. Porque he visto que hay envases que sí vienen con metal y suele oxidarse, ¿no? Porque se humedece. Y en la parte de aquí, vidrio, todo vidrio. Y viene con su protector, que es lo mejor, para que no se ensucie ni nada, le llegue el polvo ni nada al aceite. Ahí está. Y este me costó bellas 6 soles 50. Y lo otro, mis bellas, que compré, la verdad, estoy muy encantada con estas tacitas. Son unas tacitas de vidrio, chicas. Algo que aguantan el calor y el frío. Ahí está mi tacita. Y, bueno, vienen dos en este paquete. Acá está la otra, esta volteada. Y, como les digo, esto aguanta altas temperaturas. Y también, o sea, agua caliente y agua fría, ¿no? La huelada. Y esto de aquí me costó 10 soles, ¿no? Para tomar el cafecito, el matecito, para todo. Ya lo último, chicas, lo último, lo último, es esta cajita de aquí. Es esta tetera de aquí. Es una tetera de vidrio, chicas. Y esta tetera resiste también al calor, al caliente. Acá te lo voy a enseñar. Acá está. Y miren qué preciosa tetera, chicas. Esto dice que se pone en la cocina. Obviamente tienes que tener cuidado no poner en la hornilla, pues, que sea de bastante fuego. Sino en la más chiquita y, pues, no ponerle demasiado alto, ¿no? Lo normal, lo bajo y esta agua va a hervir, la que tú le pongas. Acá adentro, tú le puedes poner café, o puedes poner tu mate, tu café, y le agregas agua, pues, y se va a hervir a la vez el agua y el café, y va a pasarlo mucho más rápido. Y eso va a ser que tomes, pues, tu agüita calientita, ¿no? Con la que tú quieras, con café, o tu hierbita, no sé, con lo que tú quieras. Así que me pareció genial, chicas. Entonces, lo único es que hay que tener mucho cuidado, porque saben que el vidrio, pues, de esta manera siempre, a pesar que esto aguante y todo el calor, pero a veces no va a aguantar las caídas. Y hay que tener mucho cuidado. 31 soles me costó esta teterita, así que espero que me dure de verdad. Ya la pondré a prueba, así que ya les estaré contando si realmente me funciona o no. Y, pues, nada, mis bellas, espero que les haya gustado mucho este videíto. Y recuerden que toda la información, los datos de las tiendas y los periodos les voy a dejar acá, acá, no, les voy a dejar aquí abajo en la cajita de descripción de este video. No olviden regalarme sus manitas arriba, mis bellas, si les gustó este video. No olviden suscribirse a mi canal en el botón rojo que está aquí abajito, para que no se pierdan ninguno de los videos que usen en la semana. Y también síganme en todas mis redes sociales, que los dejaré por aquí, por aquí, por aquí, para que vayan, me sigan y estén pendientes de todas las publicaciones que les voy compartiendo. Y, bueno, también déjenme sus comentarios para saber qué les pareció este videíto, qué es lo que les gustó más, de repente, de todas las completas que hice, esta teterita. Compartan este video, mis bellas, en todas sus redes sociales, se los agradecería mucho y ya nos estamos viendo hasta un siguiente video. Cuídense mucho, las quiero un montón y ya lo saben. Bye.